Música Tú me pides cámara hoy y yo te lo voy a dar Me lo quiero con el sol y lo voy a pescar Me llego en mi mirada y yo te quiero amar Y yo voy a pescar para ponerme a llorar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, chichita y colmón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, chichita y colmón ¡Eso! Cuando vamos a la playa y yo te lo voy a pescar Me llego en mi mirada para legrar el corazón Me llego en mi mirada, uno se sienta que fue al mar Y yo voy a hacer el agua para que yo me acotar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, chichita y colmón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, tú quieres, chichita y colmón ¡Eso! Cuando vamos a la playa y yo te lo voy a pescar Me llego en mi mirada para legrar el corazón Me llego en mi mirada, un se sienta que fue al mar Me llego en el agua para ponerme a tocar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, chichita y colmón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, tú quieres, chichita y colmón Camarón, pelo, tú quieres, chichita y colmón Saludos por igual a toda la gente bailadora, seguimos, seguimos adelante, seguimos avanzando con más y más música. Todos juntos sin parar, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, esta noche inolvidable la vamos a celebrar, pasaremos, pasaremos, todos juntos sin parar. Vamos a celebrar, pasaremos, 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 pasaremos. Música 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 Soy el guerrero sinalo, a los que se van ven a llorar Y busco la gente sola, y quiero un peito amarillo Cuando tengo cometido, cuando estoy pendadona ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga todo ritmo! ¡A la regreina se va haciendo! ¡Viva! Y somos ¡Somos! ¡Somos! ¡Los tienen se mantiene! ¡Gracias! ¡Gracias!